Tengo hierro y quiero más, oigo un ruido ahí detrás. ¿Qué? Solo medio corazón y hay lava en todo el lugar. Quiero salir ya de aquí, mi pico roto y sin función. Me asusta un ruido, ¿a dónde voy? A un lado u otro he de elegir. En las sombras los escuchas, pero tú ni mirarás. ¡Qué bien! Lo presiento y sé que hay un gran Creeper detrás. ¡Ay, Dios! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar. De a dormir estará bien. ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer. Zombies te van a comer. ¡No mines más! Sé que me lo agradecerás. Haz la cama y lo verás, tres planas y maderas. ¡No mines más! Cuántas veces lo he de decir, tira al pico y a dormir. ¡Mir! ¡Uh, oh, oh! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! Late fuerte el corazón, las cuevas son mi perdición. He picado un socavón y solo encontré carbón. Si te crees que ves diamante, habrá monstruos delante. No es el nether, pero hay lava y como no, ahí te caes. Ves el brillo de tus ojos, significa que fallaste. ¡Qué mal! Pierdes todo, estás desnudo, es el fin. ¡Raid's Quick! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar. Ve a dormir, estará bien. ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer. Zombies te van a comer. ¡No mines más! Sé que me lo agradecerás. Haz la cama y lo verás, tres planas y maderas. ¡No mines más! Cuántas veces lo he de decir, tira al pico y a dormir. ¡Mir, mir, uoh, oh! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡N-O-M-I-N-E-S más! ¡N-O-M-I-N-E! ¡No mines más! En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar. Ve a dormir, estará bien. ¡No mines más! No hay nada que puedas hacer, espera al amanecer. Zombies te van a comer. ¡No mines más! Sé que me lo agradecerás. Haz la cama y lo verás, tres planas y maderas. ¡No mines más! Cuántas veces lo he de decir, tira al pico y a dormir. ¡Mir, uoh, oh! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! ¡No mines más! Oye Trolli, vamos a jugar. Ahora tengo que trabajar. Me cansé de tanto tiempo esperar. Quiero jugar. Venga Trolli, vamos a jugar. Ya te he dicho que hay que trabajar. Siempre igual. Solo quiero jugar. ¡Guau, guau! Salgamos ya a buscar diamante. Busca ese palo, lo tienes delante. El palo no me gusta lo brillante. ¡Vámonos ya! ¡Eres estresante! Diamantito. 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 Tresoros y riquetas a mi alrededor. Tresoros y riquetas a mi alrededor. Batallas contra un zombi mordedor. Un montón de huesos en el comedor. Un montón de huesos en el comedor. ¡Guau, guau! A ver, no se come, no hay glotón. Perro soñador sin solución. ¡Ey, raptor! Esto es una prisión. Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote. Poder trepar la cima de ese monte. Sobrevolar un mundo impactante. Y encontrar el lámina diamante. Maica, maia, luego se paseo. Si no me sacas ya aquí mismo me meo. Nos ven niños, mira, grito feo. No hay que ser fuerte con vuestro jadeo. Maica, maica, chonga, chonga. Diamantito, 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 diamantito. Diamante, salgamos ya a buscar diamante. No conformarnos con lo que hay delante. Mi corazón está palpitante. Vámonos ya, es emocionante. Surcar el mar con tan solo un bote. Poder trepar la cima de ese monte. Sobrevolar un mundo impactante. Y encontrar el lámina diamante. ¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo. Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo. Diamantito. ¿Qué estoy pensando en el diamantito? Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! Sonríe más. Sonríe más. Sonríe más. Sonríe más. No hay crack exe soy yo No te hagas popo Voy a hacerte reír Solo como lo hago yo Yo soy la solución A tu preocupación Pronto entenderás Que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más ¡Cuidado Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, 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 quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más, quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más, 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 sonríe más, no sufrirás y morirás. Miras, descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá ¿Qué nos ha pasado, Trolli? Y Crack nació Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto, amigos, él conoció Siempre adelante, inspirado en su dios Con su canal, finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar, que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Wow! 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 Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Mindcrime inicié Hice alguna serie con el nuevo explote Tante diamantito y en dos compas entré Ahora somos Tendencia en YouTube ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar pues tú has participado Aportando tu granito ¡Wow! Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar por el miedo Del jamón y la amistad Surgió esta gran comunidad Sonríe más y con valor Salta al ruedo Es hora de ponerse en acción Para cumplir nuestra ambición Sin duda mi pasión es más fuerte ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar pues tú has participado Aportando tu granito Aportando tu granito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar pues tú has participado ¡Aportando tu granito! ¡Va! 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 ¡ No, no, no Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor, avanza Y el futuro tú podrás conquistar Siento el universo contra mí No encuentro la forma de ser feliz Perdí la batalla pero este no es mi fin Desde hoy por lo que quiero lucharé En mis sueños de nuevo te seguiré Y prometo que nunca jamás me rendiré Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas Si logras pararte, por eso quiero caer Ponerme en pie y aprender a usar mi poder Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No le tengas miedo a volar Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor, avanza Y el futuro tú podrás conquistar Al final has venido, eh Mike ¿Acaso crees que puedes derrotar a un exo? Pues sé, porque a diferencia de mí Yo tengo mucho que perder Inténtalo entonces Eso es todo, Mike ¡Muerva esto! ¡Eso truco no te funcionará aquí! ¡Ya no sufrirás más! No me doblegaré ante ti Aunque me quieras hacer feliz Me quitan las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón Pues esa no fue la solución Con dolor yo aprendí esta lección Frente al miedo tú eliges Es simple, solo hay dos opciones Pelea o te rindes Pero si quieres ganar Tendrás que arriesgar y luchar Hasta el final Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar No le tengas miedo a volar Ten, ten, siempre hay fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten, valor avanza Del futuro tú podrás conquistar Es muy débil Pero su voluntad se equipara a la mía A mí me gusta jugar y explorar La quietud a mí me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar Sino una chispa de felicidad Para mí quien solo abandonó Conoció Tú creaste mi mundo Y lo llenaste de amor Y desde ese momento Hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti Yo me siento muy feliz La corriente en mi alma Pierde su control Tú muras mi dolor Sin dejarme cicatriz Y qué lindo es la fusión De mi corazón Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mí que solo había depresión Entraste a mi vida Y me diste una razón Y desde ese momento Hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí Todo mi universo Sufre una expansión Con la misma belleza De un ángel al volar Haces a mi corazón El cielo tocar Al estar junto a ti Yo me siento muy feliz La corriente en mi alma Pierde su control Tú muras mi dolor Sin dejarme cicatriz Mi querido es la fusión De mi corazón Cierre el corazón Cierre el corazón Cierre el corazón